eh veo dos seguro vienen dos vamos a matarles tenemos que matarles para poder apoderarnos de este loot de este delicioso delicioso loot uno me cayo en la casa que esta mas construida el otro cayo aqui tambien aqui conmigo no tengo armas no tengo armas wey no hay arma espera 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 no lo deje tocado le lase una granada y me a tirado te la ha tocado no wey pero aqui yo no tengo arma wey y esta agrandome a golpes con el otro no se afe lo golpea FJ lo golpeo en la vera si es el que te tocaste si es el que te tocaste aqui tienes una SCAR donde he muerto yo donde he muerto yo tienes una SCAR esperate oh oh viste eso J lo golpeo en la vera